Con 24 años Rubén Doblas Gundersen es toda una estrella. Conocido como el Rubius, está claro que este chico tiene una legión de seguidores. A día de hoy cuenta con 8.690.038 suscriptores a su canal de YouTube. Cada vez hay más gente, no sé de dónde sale la gente, es flipante, es como parecen conejos reproduciéndose los suscriptores. Y no sé... Al youtuber no le va nada mal. Prueba de ello su último trabajo en el doblaje del videojuego Sunset Overdrive. Y lo que mola de eso, lo que me gustó tanto de eso fue que era un personaje que podía usar mi voz y también una voz distinta porque es un personaje que es mutante y entonces tenía que usar la voz en plan... Es más difícil lo que parece, mucho más difícil lo que parece. Tuve que hacer un montón de pruebas para que me cogieran para hacer el doblaje. Pero al final les gustó y lo conseguí, así que estoy feliz por ello. Y aunque Internet y sus contenidos cambian continuamente, Rubén sigue adaptándose a su audiencia y arriesgándose con nuevos proyectos. Me gustaría hacer otras cosas. Me han ofrecido ya una cosa de hacerlo para una serie de animación, pero no puedo decir ahora, es spoiler, no puedo decir nada. Al Rubius le hemos visto en la segunda edición de la Madrid Games Week, la feria de videojuegos que ha acogido IFEMA este fin de semana y que continúa afianzando su posición como referente a nivel mundial.